oye pero se está metiendo al mar no manches allá hay otro ese está arriba en el agua está echando humo ahí viene otro mira lo están lavando están viniendo para acá oye que onda no manches ¿sabes qué? es la nueva arma nuclear de laza y otra mira mire esa y la fila es nada más así si la estoy grabando